David Bisbal, quiero que sepas que el tema de esta ausencia me hace recordar a todas las ausencias que tengo en mi vida y de alguna manera me puedo conectar mediante este tema con aquellas personas. Te amo. Qué bonito, ¿no? Pues mira, yo a ti te digo que esta ausencia quizás sea de las canciones más difíciles que tengo dentro de mi repertorio, pero que gracias a vuestra ayuda es que siempre tengo esas ganas inmensas de cantarla. Y te la dedico un poco, que dice así... Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda, que quiebran pedazos mi razón. Esta ausencia infinita de noches y días no tiene final. ¿No? Gracias. Un besito muy fuerte.